Bueno, el Foro de Registro de Cultura Urbana nuevamente trae material de hace más de 20 años en donde aparecen, digamos, entrevistados figuras fundamentales de la historia del tango. En este caso fue el Seminario Estética del Tango, hecho en el 2001, específicamente el 25 de octubre en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en donde entrevistamos y pudieron plantear sus ideas José Govelo y Horacio Ferrer. En esta reunión que rememora o rescata una de las facetas de aquel seminario hablaron dos de los personajes, dicho esto con todo respeto, no es hablando de personajes creados sino personajes reales, que eso eran Horacio Ferrer y José Govelo. Entonces, reunirlos a los dos en una sola tarima, sabíamos que iba a pasar, era para sacarse chispas. Y verdaderamente, ambos creadores, cada uno a lo suyo, de dos academias, la Academia Nacional del Tango en el caso de Ferrer y la Academia Portaña de Lufardo en el caso de Govelo, valió la pena convocarlos. Dos palabras sobre José Govelo, que fue uno de esos hombres que tuvieron siempre la polémica a su lado. Es decir, cuando don José Govelo tomaba partido por alguien, se quedó comprometido a hacerlo para siempre, como aquello de donde doy un paso, quedo, ni pienso en pegar la vuelta. Eso le valió una cantidad de dificultades en sus relaciones con la comunidad por tomar en su momento una posición política que no era la deseada, por lo menos por mí, me pongo primero, pero no por ser el defensor, sino porque él le quedó, a pesar de su peronismo inicial, terminó siendo un defensor de la, digamos, de la dictadura militar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que hizo, lo que escribió, lo que trabajó, lo que consiguió para la cultura nacional desde la Academia Portaña de Lufardo. Por eso nosotros siempre, yo por lo menos, lo seguiré teniendo a don José Govelo como uno de los hombres más importantes para la historia del tango y para la historia de la poesía popular, y nunca me voy a dejar llevar por aquellas discusiones políticas que teníamos con mucho respeto y que él siempre en la Academia de Lufardo, podemos decirlo, lo respetó desde su comienzo. Por lo tanto, uno de los oradores fue don José Govelo de lo que viene, y por eso me refiero a él. Me quiero referir a Horacio, a Horacio Ferrer, que fue el segundo invitado, y la verdad que estar con Horacio, charlar con él, era sumergirse en un mundo distinto, porque Horacio vivía en estado de poesía. Y en esta charla, que ustedes van a disfrutar, como disfrutamos nosotros en su momento, se van a encontrar con un Horacio igual a sí mismo, donde él va recreando los poetas del tango, y que además, y como cierre, nos regaló el recitado de La fábula para Gardel, que en ese momento se la dedicó a don José Govelo. Así que, cerrando, y como siempre pidiendo que se suscriban a nuestro canal, les dejamos esto para el disfrute de todos ustedes. Don José, ¿qué es, en ese sentido, Pascual Contursi en la historia de la letra del tango? Ante todo quiero decir que, pocas veces hablé ante un público tan numeroso, así que me siento un poco intimidado. Menos mal que siendo joven, tuve tres años para entrenarme en la Cámara de Diputados, que si no, no sé qué haría hoy. Yo creo que realmente la letra del tango, lo que entendemos por tango, comienza con Pascual Contursi, que fue además, si no me equivoco, el primer cantor de tangos. Él escribía letras para composiciones que eran indudablemente tangos, porque estaban escritas como tangos para que la gente las bailara. No es el caso de Villoldo, que se inspiraba más en el couple que en otras cosas. Y bueno, y las cantó y las escribió. Lo que me parece fundamental en Contursi es que es el que introduce el tema del dolor en la letra de los tangos. Después diría alguien, el tango me pone triste porque soy sentimental. Los tangos de Villoldo obviamente no eran sentimentales. Y Contursi introduce el tema del dolor en el tango matasano, a lo cual le escribe una letra a la manera de las de Villoldo, pero de pronto no puede con su genio y habla del dolor que lo atormenta. Eso me parece importante. Y luego porque saca un poco al lunfardo de las historias de muertes, al lunfardo del tango, de las historias de muertes y demás, y la lleva a otro ámbito, al ámbito del amor. Por cierto, amor entre rofianas y prostitutas, ¿no? El que va a sacar definitivamente al tango de ese ámbito de rofianas y prostitutas fue Manzi, que creo que fue un gran revolucionario del tango en ese sentido. Pero contestando su pregunta, Molinari, diré que, como le dije un día de Caro, vea, todos somos hijos de Contursi. Todos los poetas del tango son hijos de Contursi. Sin Contursi quizá no habrían sido posibles ni Gépolo, ni Manzi, ni Homero Espósito. Ese es mi punto de vista. Bueno, comparto totalmente el punto de vista de Góbelo, que es uno de los meditadores privilegiados del tango por el refinamiento del pensamiento, que excluye todo sectarismo y que ve en gran panorama la historia, como debe ser siempre contemplada en la sucesión de hechos, que es la historia, que de pronto fulguran algunas invenciones que dan a sus protagonistas o a sus inventores la calidad de verdaderos mojones en la historia. Yo añadiría algo que me gusta mucho decir siempre en las clases que sorprendentemente doy, yo no sabía que me gustaba tanto enseñar. Y es un precedente que tuvo Contursi, al que yo admiro infinitamente, a Contursi y a su precedente, que es Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, que fue muy amigo de Gardel, que fue muy amigo del presidio, porque se pasó la mitad de la vida en la cárcel, y bueno, son destinos, ¿no? Pero que era un notable poeta y que era cantor también, además, ser poeta, como Contursi, en eso digo que es como un precedente fantástico Cepeda. Y un día de mi infancia, en el teatro que hoy lleva su nombre y que se llamaba Cómico, Lola Membrives, después de representar una obra de Federico García Lorca, que creo que era Yerma, sabía entreabrir el telón y hacer un pequeño recital de poesía como Yapa, de su representación dramática. Y entonces dijo dos o tres poemas de poetas hispanoamericanos muy importantes, dijo, yo voy a recitar ahora un pequeño poema, pero un grandioso poema, de un gran poeta porteño que se llamó Andrés Cepeda. Y por primera vez oí hablar de Cepeda y oí un poema de Cepeda en el cual está inmerso todo el tango, como una especie de preanuncio. Fíjense si no es así. Dice el poema de Cepeda que Lola recitaba, yo decía, un día se lo dije a ella, porque me gustaba lo que había pensado al escucharla, le dije, usted tiene en la garganta unas campanas de cristal forradas de terciopelo. Y eso era la sensación que daba escucharla recitar a Lola Membrives, quien recitó esta cuarteta de Cepeda que dice así, el tiento que nos tenía acollaraos a los dos, lograste romperlo vos, tanto tironearlo un día. Gracias. La condición de Contursi de haberle puesto por su cuenta, gracias a Dios que lo hizo, a pesar del mal humor de algunos compositores que se sentían menoscabados porque Contursi le ponía versos a sus tangos, dio la posibilidad de que apareciera en el mundo el género de canción popular más importante de todos, porque en este pequeño poema de Cepeda se ve con qué propiedad y autoridad un ser humano se despelleja, o sea, desnuda su alma para hablar de amor, que eso es la historia que acaba de contar Govelo. Villoldo, que fue capaz de escribir El Cantar Eterno, que es una endecha lastimera de amor tremendo, no fue capaz de internalizar ese dolor en los tangos. El tango para él era otra cosa, y lo hice en un reportaje de 1917-18, yo ya no quepo con mis versos en el tango, ya es otra cosa. Está bien, era el protagonista extraordinario de toda una época no superada, porque las épocas no se superan. Un día el maestro González Tuñón, Raúl, escribió en Clarín un artículo de dos páginas donde tuvo a bien entremezclarme, hasta en las fotos, con Roberto Arino Cayón y Dicépolo y Manzi y Lepera. Y yo fui a agradecerle a un lugar donde él daba una conferencia sobre el gran poeta Enrique Jaime. Y al final le digo, maestro González Tuñón, y me dijo, no, no, y si no me diga maestro, porque en el arte no hay maestros ni discípulos, hay fatalidades de la afinidad. Claro, los estilos no se pueden enseñar. Bueno. Sí, ¿sabe qué me gustaría, don José, hablar un poco de Celedonio? Es un problema hablar de Celedonio. Celedonio fue un gran poeta, capaz de escribir unos alejandrinos de una perfección realmente digna de los grandes poetas que cultivaron ese metro, que no fueron precisamente los clásicos. Es un poco posterior el alejandrino. Además, con una gran facilidad para construir figuras y metáforas en el lenguaje del pueblo. Qué cosa difícil hacer poesía con lenguaje popular. Sin embargo, la hizo con Turci, y sobre todo la hizo Celedonio Flores. Yo dije alguna vez que Celedonio Flores, cuando se acostaba con las músicas, con la música tenía hijos maravillosos, y cuando se les acostaba con los derechos de autor, entonces podría escribir otra cosa, podría nacer otra cosa. Fue un gran poeta, no cabe ninguna duda, creo que malogrado por su propia fecundidad, y quizá malogrado por la demanda de sus versos. Entonces no eran tanto los autores de letras de tango, había una gran demanda, y había que apurarse para escribir. De todas maneras, Maguer, o Maguer, mi admiración por Flores, debo decir que el gran revolucionario, en todo caso, fue Manzi. Quizá sin tanto sabor porteño, pero fue el gran revolucionario, porque si ustedes ven bien, todos los personajes que aparecen en los poemas de Flores, o son señoras de la noche, para decirlo ufamísticamente, o son caballeros que viven a expensas de la señora de la noche. El tango no logra con Flores emigrar, por lo menos con los grandes tangos de Flores, yo no puedo conocer toda la obra de Flores, posiblemente haya otras cosas, como Chatita Color Celeste y demás, pero los grandes tangos de él, como Tengo Miedo, como Viejo Smoking, como Mano a Mano, como Margot, siempre se refieren a las mujeres de la noche, y al clima prostibulario, en el cual por lo demás nace el tango. Algunos se enojan cuando yo digo esto, para mí lo admirable es la carrera, el itinerario fascinante que recorre el tango, desde el burdel al escenario del Colón. Si se hubiera quedado en el burdel, sería realmente lamentable. En ese sentido, creo que el tango es una imagen de la movilidad social que se dio en la Argentina, y que nos permitió a algunos humildísimos hijos de inmigrantes que vinieron con un bagallito por toda fortuna, que están sentados, tratando de editar cátedra a un público tan numeroso y prestigiante como ustedes. Sacar al tango del ambiente de la noche, del ambiente de compadritos, a los cuales la mina abandona o no abandona, fue un privilegio de Manzi, más que de Flores. Inclusive González Castillo, que era un gran literato, no cabe ninguna duda, en los dos tangos memorables que dejó, dejó muchos más. Pero me atengo a los primeros que hizo y los más memorables que son Silbando y Sobre el Pucho. En uno y otro, en uno aparece el facón que da el tajo fatal, y en el otro es un malevo que fuma por amores contrariados. Cuando frente a todo eso Manzi aparece, no fue la primera composición de Manzi, fue la primera que trascendió, aparece cantándole a un ciego que tañe su violín en un almacén, en un despacho de bebidas, viejo ciego, ahí creo que se produce, o se levanta, se erige, se construye uno de los grandes hitos del tango, a los cuales me gustaría referirme en alguna otra ocasión, porque el tema es largo, y lo que menos haría en mi vida sería privar a ustedes del placer de escucharlo a Ferrer. Yo le quería, no en el sentido, en el sentido, digamos, despectivo, sino en el mejor sentido, creo que estamos en una payada. Nosotros les damos los temas y ellos improvisan sabiendo que es la mejor manera de improvisar para el rato que tenemos y las circunstancias de esta noche. Yo le iba a preguntar a Horacio por razones inclusive de estilo y de cercanía, por lo mero expósito, y le digo Horacio, y me dice no, pero también me quiero referir a Ceredoño. Así que... Gracias. Quiero referirme a Ceredoño Flores como un pequeño chinchorro detrás de lo dicho por José Govelo, porque en Ceredoño Flores hay protagónicamente un ascendente de un enorme poeta que tuvo una influencia decisiva en las letras de tango, que fue Rubén Darío. Quiero además tener un recuerdo para mi madre, Alicia Escurra, que estuvo en las rodillas de Rubén Darío, porque era Rubén muy amigo de mi abuelo, el padre de mi madre, y mi madre sabía 100 o 150 poemas de Darío de memoria, y además el recuerdo de haber estado en las manos de aquel indio refinado y prodigioso, para mí el más grande poeta que ha dado América, el más efusivo, el más frondoso, el más sustantivo como poeta, exclusivamente poeta, el autor del canto de la Argentina, por cierto. Y Cátulo Castillo me contó, porque fui muy amigo de Cátulo también, que de noche, cuando después de cenar, su padre, José González Castillo, a su hermano Hugo, y a su hermana Gema, y a él mismo, le ponía como ejercicio hacer poemas y sonetos a la manera de Rubén. Qué fantástico, porque era tan grande la admiración que José González Castillo tenía, y uno no tiene más que escuchar los tangos de González Castillo, aquella cantina de la Rivera, totalmente Rubén Dariano.